Gracias Universal. Funcionarios de seguridad en Egipto informan de la explosión de una bomba dentro de un carro del metro de Cairo. La detonación ocurrió en la estación de Ilmiyat al Zaitun, en el este de la capital, y dejó por lo menos cuatro personas heridas. Cairo ha sido escenario de varios atentados con bomba contra el sistema de transporte público, en meses recientes. La semana pasada, una bomba en un tren en el norte de Cairo mató a cuatro personas, incluyendo a dos policías egipcios.